Si mucha gente cree que las palabras no pueden ser la base para que le presenten cargos penales, y eso no es correcto. Si usted empieza a amenazar a alguien de muerte o que le va a causar un daño grave, aquí en el estado de California eso es una felonía bajo el Código Penal de California en sesión 422. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Esto pasa muy común en situaciones de violencia doméstica, donde un hombre o mujer, dependiendo de la circunstancia, está mandando textos. Y esto trabaja por texto también. Es peor por texto porque la evidencia indiscutiblemente está ahí. Donde el hombre o la mujer dice, mira, voy a llegar a la casa, te voy a matar, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. La persona puede ir directamente a la policía y decir, mira, me está amenazando. Yo lógicamente pienso que hay base para que mi vida esté potencialmente en riesgo. La policía llega, arresta a la persona y ahí le presentan cargos por el 422. Por favor, ten mucho cuidado con hacer amenazas y definitivamente ni piense hacer esto por texto porque la evidencia va a estar ahí. Y no solo eso, pero amenaza de muerte es considerado un delito, obviamente un delito de mal carácter. Que para una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos es algo que conllevara una pena, aparte de la cárcel o prisión, de la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro.